En este material vamos a revisar específicamente el trabajo con el correo electrónico y más específico aún con Gmail. Ahora en Gmail, la ventaja de Gmail es que es un sistema tan flexible que puede trabajar con prácticamente todos los sistemas de trabajo que uno pueda idear. Sistemas altamente eficientes, productivos, pero al mismo tiempo el problema de ser tan flexible es que puede trabajar con la ausencia de un sistema de productividad. En donde sencillamente recibimos y recibimos correos, ahí están, se generan listados interminables. Un ejemplo de ello, bueno, es esto, que es más o menos el estándar en donde tenemos este listado interminable, interminable, se va y se va y se va. En esta parte por acá podemos identificar cientos y cientos, incluso miles y miles de correos electrónicos. El buzón de entrada puede tener, bueno, aquí solamente tenemos tres en este ejemplo, pero puede tener decenas, decenas, incluso centenas de correos sin leer, sin procesar, sin saber qué es lo que está pasando con esa información. Y todo esto viene a generar una serie de problemas emocionales. Urgencia, ansiedad, estrés, desesperación y, bueno, el sentimiento de que, o la sensación de que nunca se acaba, de que siempre hay algo que hacer, de que no sé qué es, pero hay algo que hacer. Esto es porque hay la ausencia de un sistema de productividad. Eso es algo de lo que queremos revisar en este material. ¿Cómo podemos eficientizar nuestro correo electrónico como docentes para poder trabajar con toda esa información que ya hemos visto, que llega a través del correo electrónico? Y entonces poder yo ingresar a mi correo, ver todo organizado con facilidad y tranquilidad, poder procesar esos correos que tengo, eliminarlos cuando sea correspondiente y entonces disfrutar del resto de mi día. Eso es lo que vamos a revisar en este material. La vida de un docente puede llegar a ser bastante ajetreada, dada todas las actividades, toda la documentación, y todos los recursos con los cuales debe de trabajar en diferentes tiempos durante sus prácticas, durante su labor. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, bueno, claramente podemos ver qué tan ajetreado puede ser toda esta actividad docente. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos en primera instancia los libros. Tradicionalmente, el docente trabaja con libros, cada libro para un curso y muchas veces puede haber más de un libro por curso. Esto es contenido que debe de revisar con frecuencia, acumular, y bueno, ni se diga que con el paso del tiempo, esta bibliografía se va acumulando y se va extendiendo y debe de estar guardada en algún lugar. Al mismo tiempo, como consecuencia de su labor en el aula, y también labor en una institución, debe de estar revisando y trabajando con documentación, ensayos, proyectos, exámenes, memorándums, calificaciones, y todo este tipo de documento. Bueno, un documento puede contener una diversidad de contenido, dependiendo si es académico o administrativo. Eso es algo que también debe de estar procesando, acumulando hasta cierto punto. Y bien, otro aspecto es también el estar al tanto del calendario, puesto que debe de tener consciente cuándo son las fechas de cursos, exámenes extraordinarios, entrega de calificaciones, reuniones, y muchas otras fechas importantes que debe de estar al tanto de en relación a su trabajo que es el de la docencia. Al mismo tiempo, hay que también estar guardando notas, notas como recordatorios, notas de elementos elementos sobre los cuales hay que volver a revisar, bibliografía que quizás pueda ser de utilidad para próximos cursos, o quizás la revisión de un curso que se está impartiendo y una bibliografía que se va a usar posteriormente. También debe de tener un tipo de sistema de cómo recordarse hacia el futuro. Entonces, bueno, esto también es algo que está ahí, en la cabeza del docente, está en su oficina, en su espacio de trabajo. Y también, algo que es una parte muy importante del docente es participar en conferencias. Ahora, pueden ser conferencias institucionales, como lo son reuniones administrativas entre docentes también. Y, bueno, cuando es el caso que una escuela tenga edificios en diferentes ciudades, ahora con la tecnología podemos hablar también de videoconferencias o videollamadas. Esto es algo que también, bueno, hay que agendar, hay que revisar las herramientas a utilizar para esa reunión y participar en ellas, ya sea de manera presencial o a distancia. Esto también es algo que incumbe las actividades del docente y que agrega a su labor. Otro aspecto ahora también con la tecnología es la comunicación móvil. El teléfono, las tabletas, esto permite, bueno, al docente estar no solamente en un lugar estático, sino estar en movimiento y al mismo tiempo poder estar consultando su información. Esto, por supuesto, agrega a su sentimiento de ser ocupado, de estar participando en múltiples cosas, aun cuando no está de manera presencial en una escuela. Y, bueno, ya que estamos hablando de tecnología, comunicaciones, conferencias y demás, por supuesto que, y lo que es el centro de este material, es el correo electrónico. El correo electrónico ahora puede ser una bendición porque es una plataforma confiable de comunicación, pero al mismo tiempo puede ser un severo problema porque en muchas medidas el correo electrónico contiene todos los elementos aquí señalados. En el correo electrónico, a través de este, se envían y reciben documentos como tareas y memorándums y demás, se confirman fechas de calendario, se agendan conferencias, se envían libros, también es parte de la comunicación móvil porque hay una aplicación de correo electrónico para ello, puede también ser medio de comunicación para recordatorios entre docentes, en fin, todo lo que es el trabajo del docente puede estar centralizado en un correo electrónico. Por lo tanto, esto hace que sea de mucha importancia que el correo electrónico tenga una estrategia que permita organizar a este correo electrónico para llevar hacia una buena productividad en la docencia. El docente, bueno, trabaja con una diversidad de cosas, trabaja con libros, con documentos, con calendarios, con notas, todo esto lo podemos categorizar bajo el concepto de principalmente información. La información es, con lo que trabajamos, solamente que viene en diferentes paquetes y todo muchas veces se centraliza en el correo electrónico. Por lo tanto, hablando del correo electrónico, es importante tomar los pasos para automatizar el proceso del correo electrónico en cómo se organizan los correos, no solamente tener todo en un buzón de entrada como si fuera un listado interminable. Y bien, hay tres etapas en las cuales hay que tomar en cuenta, hay que procurar incluir dentro de una estrategia de productividad. La primera, entonces, sería etiquetar. Todos los correos hay que etiquetarlos de alguna manera, ponerles un fragmento de texto que puede estar coloreado dentro del entorno de Gmail para ayudarnos a designar un poco más de información sobre este correo y también facilita la búsqueda y localización. Ahora, una etiqueta no solamente es la etiqueta, es un poco más de eso. Hay que conceptualizarla como un elemento de contexto. Una serie de etiquetas nos ayudan a contextualizar un correo electrónico porque si solamente vemos el correo electrónico en el buzón, en el listado del buzón, pues vemos un poco de información, pero no es demasiada. Con etiquetas podemos identificar quizás si viene de un curso presencial, uno virtual, quizás si es de un alumno o docente, si es de una institución o de otra, si quizás ese correo nos está llevando a la acción, que quizás ese correo lo tenemos en progreso porque requiere de diversos intercambios de correo entre el designatario y uno mismo. Y bueno, se finaliza quitando una etiqueta ya cuando todo ha concluido. Entonces, las etiquetas son mucho más que solamente etiquetas. De nuevo, es la oportunidad de contextualizar un correo electrónico. Ahora, una vez que estamos contextualizando, que hemos creado nuestras etiquetas para empezar a contextualizar nuestros correos electrónicos, el siguiente paso es automatizar ese proceso lo más posible. Ahora, ciertamente va a haber correos que manualmente debemos de etiquetar. Quizás un correo que tenemos en progreso y eventualmente, manualmente, se debe de agregar o quitar una etiqueta. Pero hay otras etiquetas que podemos automatizar, que el mismo sistema de Gmail automáticamente las agregue a esos correos. Para ello, vamos a ocupar filtrar. Con los filtros, automáticamente decimos a Gmail, a estos tipos de correo, ponle estas etiquetas, a este otro, ponle estas otras. Y entonces, eso nos va a liberar de estar manualmente etiquetando lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Solamente etiquetamos manualmente las ocasiones únicas en las que no suceden con mucha frecuencia o que quizás es un proceso que manualmente se debe llevar a cabo. Pero todo lo automático, todo lo tedioso, lo monótono, se lo asignamos a filtros. Para que filtros, entonces, trabaje con nosotros y entre la parte manual y la parte filtrada automática, generamos un sistema productivo, eficiente, y rápidamente llegamos a lo que nos gusta llegar, que es el buzón cero o el buzón vacío. Y bueno, para llegar al buzón vacío, no solamente es filtrar, sino también es la última etapa aquí, y es archivar. Queremos archivar todo lo que ya no necesitamos, todo lo que ya está procesado, todo tipo de correo, sea de alumnos, de docentes, sea de boletines, sea cualquier tipo de correo. Si está en el buzón de entrada, es porque está quizás en proceso, pero en el momento que ya se concluyó esta actividad, o a lo que nos está llevando ese correo, ya está concluido, hay que quitarlo del buzón de entrada, hay que asignarle una etiqueta, quizás, y archivarlo. Y entonces, la ventaja es que se quita del buzón de entrada, pero todavía puede ser localizado a través de una búsqueda dentro del entorno de Gmail. Esto es a lo que vamos. Esto en general, en términos muy generales, es una estrategia de productividad académica que estamos intentando lograr. Y bueno, cada uno de estos pasos, a su vez, tiene sus pasos para crear las etiquetas, crear los filtros para asignar esas etiquetas, y eventualmente, manualmente, y también un poco de los filtrados, se pueden lograr archivar esos correos que sencillamente ya no se necesitan, que hay que quitarlos de nuestra vista para llegar, entonces, al buzón cero. El primer paso para armar una estrategia de productividad es crear etiquetas. Esos pequeños mensajes que agregamos a cada correo electrónico que recibimos para incluirlos un poco más de contexto que nos permita identificarlos mejor y eventualmente, en un futuro, también localizarlos con más facilidad. Para armar etiquetas aquí en Gmail, hay diferentes maneras. Te voy a mostrar aquí cómo se puede hacer ello. La primera opción y quizás la más larga es entrar al botón de configuración y luego elegir configuración. Luego, ya que estamos en el panel de configuración, hay que ir, por supuesto, a la pestaña de etiquetas, que es la segunda aquí. Y aquí nos va a mostrar todas las etiquetas que ya tenemos o si no tenemos, bueno, van a estar solamente las de sistema, las básicas, pero nosotros podemos crear todas las etiquetas que necesitemos. Yo aquí, bueno, ya tengo una variedad de etiquetas y también se puede controlar cuándo se muestran. Aquí puedo mostrarlas siempre, siempre ocultas o que se muestren solamente si tienen correos no leídos. Yo, por lo regular, es la opción que tengo activada, por eso está en negritas. También se pueden aquí cambiar los nombres, se pueden modificar, ocultar, en fin. Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí, pero más importante, aquí es donde se pueden crear unas etiquetas. Entonces, solamente se presiona el botón y aparece este cuadro para crear la etiqueta. Otra manera, también, recordando ese cuadro, es ir aquí al panel izquierdo, en el caso de que no tengas la opción de más, hay que, tengas aquí la opción de más, hay que darle esa opción y trasladarnos hacia abajo. Aquí, en la última opción, está en la liga para crear etiqueta nueva y nuevamente, aparece el mismo cuadro anteriormente visto. Otra manera para crear etiquetas, vámonos aquí al buzón de entrada, es ingresar a un correo en particular y desde aquí, vamos a aquí tener en la parte superior todos estos botones, dependiendo de tu configuración, pueden tener o no el nombre. Este es el de carpetas y este es el de etiquetas. Aquí en etiquetas, yo puedo irme a esta opción de abajo y crear una nueva etiqueta, nuevamente aparece el mismo cuadro o también puedo solamente teclearla. En este caso, quisiera yo crear una etiqueta para LinkedIn, para yo no solamente ver el nombre de quien lo envió, sino tener una etiqueta. Entonces, voy a escribirla, no la tengo creada en este momento. Gmail me identifica que no hay una existente, así es que me pide crear una nueva, le digo que sí, voy a elegirlo y ahí está. Entonces, ya que tengo el dato capturado, puedo elegir si anidarlo con otra etiqueta existente, en mi caso no, y crearlo. Y lo que va a hacer es me va a agregar la etiqueta, aquí está. Ahora falta asignarla solamente y y aquí vamos a poder ver que en este menú de aquí puedo acceder a varias opciones para configurar esta etiqueta en particular. Puedo cambiarle el color, vamos a ponerle un color similar al logotipo, ahí está. Puedo identificar cuándo mostrarse o cuándo ocultarse y bueno, aquí puedo también modificarla, eliminarla y agregar subetiquetas. Entonces, esta es la manera sencilla para crear etiquetas y bueno, aquí quedo pendiente asignarla, así es que aquí en este punto solamente puedo elegirla y venir acá, teclearla, previamente ya la había creado, así es que ya existe, ahí está y ya se ha asignado la etiqueta. Esto hasta ahorita tendría que hacerlo manualmente para cada uno de mis correos, pero bueno, también hay opciones que permiten automatizar este proceso para que Gmail se encargue de automáticamente asignar etiquetas a todos los correos que yo le diga. Una vez que has creado las etiquetas que vas a utilizar, con las cuales vas a trabajar con mayor frecuencia quizás, es el momento entonces de empezar a automatizar el proceso de asignación. Para ello vamos a utilizar filtros en Gmail. En mi caso aquí, ya tengo aquí previamente creados una serie de etiquetas que me gustaría asignar a todos estos correos que tengo pendientes para ayudarme a contextualizar un poco más. Y bien, tengo aquí la etiqueta de LinkedIn, curso 1, curso 2, boletines y Blackboard que es básicamente lo que tengo aquí. Ahora también aquí lo he designado como no leído que es usualmente el escenario en el cual nos encontramos. Bien, entonces, hay una variedad de maneras también para crear filtros. La primera es entrar a la opción de configuración y configuración. Aquí, bueno, nos vamos al panel de configuración y en la pestaña de filtros y direcciones. Aquí vamos a tener listado de todos los filtros que hemos creado y, bueno, para generar uno nuevo, aquí también los podemos editar. Hay que ir a la parte de abajo y crear un filtro nuevo. Esta es quizás la manera más larga. Hay otra manera, otras dos maneras. La siguiente es ir a la parte superior al cuadro de búsqueda, pero en la flecha que está aquí en el extremo derecho, presionarla para extender el panel de búsqueda. Aquí podemos hacer una búsqueda, capturar un dato aquí o aquí o aquí, en cualquiera de los campos según cómo se quiera hacer la búsqueda, ejecutar la búsqueda y a partir del resultado es entonces que se genera el filtro. Hay una tercera manera y quizás una de las más prácticas es ingresar a un correo en particular. Vamos a empezar por LinkedIn y entonces ir a la opción de más, no la opción de arriba, sino la que viene integrada a un lado, que viene integrada con el correo y a un lado del botón de responder. Este más de aquí. Lo presionamos. La tercera opción aquí es filtrar este tipo de mensajes. Esto lo que va a hacer es que automáticamente Google o Gmail captura la dirección de correo y llámela pre-captura, bueno, aquí y además me muestra ya un listado de resultados. Esto me ayuda a automatizar el proceso y ser un poco más eficiente en mi tiempo. Entonces, ya estoy en la primera etapa, pero a mí me gustaría generalizar esto mucho más, no solamente esta dirección en particular, sino todo de LinkedIn. Lo que voy a hacer es muy sencillo, solamente borrar la primera parte y con esto entonces ya generalizo cualquier correo que venga del dominio de LinkedIn, ese filtramelo para la etiqueta que quiero. Aquí está la liga para crear el filtro y en la siguiente pantalla me actualiza el listado, ahora ya se incluyen algunos que no están leídos todavía, me dice cuántos hay aproximadamente y aquí ya puedo yo designar las características de este filtro. Bueno, principalmente me interesa aplicarle una etiqueta y esa etiqueta es la de LinkedIn como ejemplo aquí, igual pudiera ser cualquier etiqueta y bueno, puedo entonces también asignar diferentes características a este filtro. Uno que vale la pena tomar en cuenta y que vamos a hacer en este ejemplo es el de omitir de recibidos. LinkedIn en realidad no es una fuente de información de gran importancia. Sí hay que consultarlo de vez en cuando pero no es tan importante como correo de alumnos o de compañeros o colegas así es que no me interesa el todo recibirlo en mi buzón de entrada. Me interesaría más recibirlo pero tener un señalamiento de que ahí está y necesito leerlo pero que no me quite o que no me genere ruido visual. Así es que lo voy a omitir de mi opción de recibidos de mi buzón de entrada y vamos a aplicarlo al filtro a la conversación que coincidan con los criterios es decir, aplícalo con esto que se está mostrando aquí en pantalla en el fondo y listo con eso vamos a estar suficientes por ahorita vamos a crear el filtro y automáticamente ya Gmail me va a asignar todo lo correspondiente si te fijas la opción de recibidos cambió de 24 a 19 y de repente ya tengo 5 sin leer en la etiqueta de LinkedIn vamos aquí y notarás que todos los correos de LinkedIn han desaparecido porque Gmail ya ha aplicado el filtro y aquí están ahora lo que he hecho es quitar todos estos correos de mi buzón de entrada trasladados a esta etiqueta ya no me están generando ruido en este buzón de entrada que es tan importante vamos a hacer lo mismo pero ahora con Blackboard y bien hay que tomar aquí dos cosas en cuenta primeramente bueno vamos a filtrar primero todos los cursos de Blackboard así es que voy a seguir el mismo proceso la opción de más filtrar este tipo de mensaje lo voy a nuevamente mantener general a todos los correos del dominio de Blackboard.com vamos a crear el filtro vamos a aplicar la etiqueta vamos a elegir Blackboard aquí está y aplicar nuevamente para esta opción en particular no voy a ponerla de omitir recibidos así es que solamente quiero que la asigne vamos a crear el filtro y listo ahí está ahora vemos que todos los correos que son del dominio de Blackboard ya tienen una etiqueta de Blackboard la cual corresponde y todos los que no bueno sencillamente no lo tienen aquí lo que me interesa es notar que unos de estos correos vienen para un curso y otros vienen para otro curso me interesaría diferenciarlos es decir agregarles una siguiente etiqueta que contextualice mejor el nombre del curso porque este código no me dice nada yo he creado dos etiquetas curso 1 y curso 2 que igual las pudiera nombrar con cualquier nombre lo más conveniente fuera el nombre del curso así es que vamos a filtrar para estos dos cursos rápidamente aquí aquí tengo el código del curso así es que me interesa este código en particular lo voy a copiar y de nuevo voy a entrar aquí filtrar este tipo no me interesa el de sino me interesa en el asunto que tenga este código porque ese es el código del curso que viene de Blackboard vamos a filtrar y aquí están todos los mensajes ahí están todos los que no tengo leídos que son para este curso solamente los que son guión bajo 06 muy bien vamos entonces ahora sí me interesa aplicarle la etiqueta de curso número vamos a ponerle curso 2 y este sí los voy a omitir de mi buzón de entrada aplicarlo a los 8 existentes y vamos a crear el filtro y este de buzón de recibidos se bajó de 18 a 12 y de repente ya tengo 2 6 en mi curso 2 vamos a hacer lo mismo ahora y vemos como el buzón está reduciéndose dramáticamente o drásticamente vamos entonces a los de 4 que es el 4 voy a abrir 1 de nuevo vamos a copiarlo y me voy aquí a la opción de más filtrar este tipo de mensaje voy a quitar el de porque ese ya lo tengo cubierto en otro filtro aquí específicamente es el asunto para el curso guión bajo 04 vamos a crear el filtro de nuevo aplicar la etiqueta vamos a ponerle curso 1 a este y nuevamente omitirlo de los recibidos y aplicarlo tengo 55 en total pero solamente dos sin leer crear el filtro y listo ahora ya tengo algunos correos en curso 1 curso 2 en total yo sé que son 8 de Blackboard y listo ahora estos son de boletines aquí tendría que hacer filtros para todos yendo uno por uno para que encontrar a todos los que vienen a hacer la misma operación para encontrar todos los que son de este correo de este correo e irlos generando generando sus filtros para asignarles a la etiqueta boletín y que todos esos tengan de boletín o igual si alguno es el caso que no me interesa asignarlo sencillamente lo voy y lo archivo y lo quito de aquí pero aquí lo más importante es que los correos que realmente son significativos para mí ya los he trabajado ya los he filtrado y aquí los tengo no me están ocupando mi buzón de entrada entonces al yo ingresar a mi correo electrónico yo ya sé que vengo aquí y Gmail ya me ha hecho la labor de organizar mis actividades yo puedo venir a Blackboard a la etiqueta de Blackboard y ver una perspectiva general de todos los cursos de Blackboard que yo tengo si yo quiero entonces especificar con qué cursos voy a trabajar en este momento bueno me voy al curso 1 yo sé que aquí tengo dos correos por leer aquí está y puedo yo trabajarlos conforme corresponda o igual puedo irme al curso 2 y hacer los procesamientos correspondientes entonces esto es una manera que nos ayuda a eficientizar nuestro trabajo y más importante mantener nuestro buzón de entrada lo más limpio y sin correos posible en cuanto más podamos tener esto vacío mejor porque entonces yo ingreso reviso que aquí principalmente no tengo nada sobresaliente aquí ya sé qué tanto tengo que trabajar porque aquí tengo números específicos con los cuales voy a trabajar reviso eso y ya que tengo todo esto en ceros y esto en ceros yo sé que ya he trabajado con mi correo electrónico he sido productivo y entonces ya puedo cerrar mi aplicación y disfrutar del resto de mi día el último paso que queda mencionar aquí es el de archivar una vez que hemos creado las etiquetas una vez que hemos creado los filtros para automatizar una parte de esa asignación de etiquetas una vez que ya tenemos nuestro sistema funcional lo que queda es siempre archivar los correos que ya no necesitamos en nuestro buzón de entrada en este caso bueno supongamos que aquí ya mis correos han sido etiquetados adecuadamente pero ya ya los he revisado su contenido ya no me es relevante en este momento entonces solamente me generan ruido visual lo conveniente a realizar ahora es elegirlos todos y usar la opción de archivar listo se han eliminado de mi buzón de entrada ahora los sigo teniendo en mis opciones de todos aquí puedo acceder a ellos y ver el listado completo de todos los miles y miles de correos que tengo pero en mi buzón de entrada que es mi espacio de operación inmediata está completamente vacío y quizás tengo aquí algunos pendientes que están ya automatizados entonces aquí yo de manera controlada puedo revisar esos correos pero en cuanto recibo algo aquí lo archivo para mantener esto en limpio y como lo he mencionado anteriormente de esta manera yo sé que puedo ingresar a mi correo electrónico veo que bueno no hay mensajes aquí esto está en ceros quizás no hay correos aquí así es que yo sé que puedo desconectarme de mi correo con toda tranquilidad mi actividad ha sido concluida porque todo yo sé que tengo en función un sistema una estrategia de productividad que está funcionando para mí para mi beneficio para mi tranquilidad y que cuando bueno entro a mi correo y hay algo por hacer lo hago lo ejecuto lo archivo y ya me puedo retirar lo que hemos estado revisando entonces en este material en esta video es específicamente una estrategia de productividad dentro del entorno del correo electrónico para esto bueno hay que tomar una serie de pasos y los pasos que yo he mencionado en este punto en este material es primeramente crear etiquetas las etiquetas como lo he mencionado nos ayudan no solamente a agregarle un nombre a un correo electrónico sino a contextualizar porque podemos agregar una serie de etiquetas quizás dos o tres etiquetas para contextualizar quizás pudiéramos pensar el origen de donde viene quizás pudiéramos pensar la acción que debo de yo tomar a partir cuando hay acciones que quizás un correo está en progreso está en pendiente está accionable puedo yo entonces asignarle este tipo de etiquetas las cuales yo genere yo genere mi propio sistema de etiquetas para entonces como digo contextualizar y no solamente ver un listado interminable sino ver un listado específico con una serie específica de etiquetas que me ayudan a identificar mejor por qué tengo este correo en mi buzón de entrada y por qué debo de hacer algo al respecto o qué es lo que debo de hacer al respecto la siguiente parte fue filtrar ahora filtrar no solamente es quitar todo y automáticamente asignarle a las etiquetas lo cual pues ayuda mucho sino lo queremos ver como un punto de automatización todas esas actividades monótonas que yo no quiero hacer se las asigno un filtro un filtro puede no solamente asignar etiquetas como vimos en la captura de pantalla podemos hacer otro tipo como de cosas como marcar como importante marcar como no importante borrar archivar directamente podemos hacer una variedad de cosas ahí para automatizar esos procesos que son monótonos que son del tipo de correo que recibo con frecuencia especialmente dentro de un periodo de estudio de trabajo y puedo automatizar esos procesos para que yo al ingresar a mi correo electrónico ya veo todo preformateado preorganizado porque el sistema está trabajando conmigo entonces por eso los filtros son bien importantes por eso hay que establecer un claro sistema de etiquetas y como los filtros van a trabajar con esas etiquetas como las van a asignar los correos y por último lo que mencioné aquí fue archivar archivar es bien importante porque estamos liberando el buzón de entrada y poniéndonos esos correos que ya no funcionan en el archivo permanente de Gmail ahora el archivo es bien importante porque nos libera el buzón de entrada el buzón de entrada recordando que es nuestro espacio de trabajo inmediato es lo que debo de hacer ahorita en el día de hoy quizás en el día de mañana entonces solamente los correos que tengo en el buzón de entrada son para el trabajo inmediato ya que ha concluido ese trabajo al archivo la ventaja de nuevo de tenerlo en el archivo es que siguen estando en mi correo electrónico y puedo acceder a ellos a través de las etiquetas a través de una búsqueda a través de etiquetas entonces no me estoy eliminando de mis correos sino sencillamente los estoy organizando para yo poder ser eficiente y poder tener también tranquilidad en mi trabajo y en mi tiempo libre que cuando estoy en mi tiempo libre yo sé que es mi tiempo libre porque ya no tengo cosas que hacer para mi trabajo a fin de cuentas estamos logrando que el sistema funcione para mí funcione para nosotros esto es una estrategia de productividad usando estas herramientas poniéndolas a trabajar unas con otras para que en conjunto trabajen para mí y y y y y y